Vendiendo blanca pa' sacar dinero negro Me hice mi nombre y lo hice sin salir del quero Es tanto serios pero no les creo Es tanto hot y yo le pongo a bajo cero Me arranco las cadenas, no me cuentes penas Estamos pa' billetes, no pa' sumar problemas Chicolito no lleva la mano en los bolsillos La droga en los huevos, lo aprendimos de chicos Dando rutes, quemando rueda ¿Quién sabe lo que nos queda? Dando rutes, quemando rueda Mucha puta, poco amor Mi vida en barras y no son barras de trap Somos lagartos, la cos, el punto y final Ayer no tenía un chavo y mi padre ni pa' fumar Ahora me vienes solo y tú me quieres preguntar La fama pa' ti, nosotros ni en pintura Mientras ganamos pasta, el dolor se cura Mala gente, mala vibra, rápido se nota Mucha boca, pocos huevos, rápido se nota Corto por lo sano, haz lo mismo con tu dealer Grasa más cortada que la cola de freezer Uno, uno, dos, tu nombre en el aparato La noche se torció, todos los gatos son pardos Yo ni corro días, ni te pediré ayuda Mi banda no chotea, mi banda se hace la muda Nos flipa tener billetes pa' gastar en moda Siendo diablos pero con la cara baby choda Ni pa' ti ni pa' mí Ando bien tranquilo, ¿quién me jodía? Ya lo suprimí Me voy a comprar un Breilin Levanta del trono porque tú no eres el king Nunca me conformo, siempre necesito más Me ven a lo lejos porque vienen por detrás Me importa lo mío, lo del resto me da igual Chicos de la calle pronto supieron brillar Nunca me conformo, siempre necesito más Me ven a lo lejos porque vienen por detrás Me importa lo mío, lo del resto me da igual Chicos de la calle pronto supieron brillar Dando rutes, ey, quemando ruedas Quién sabe lo que nos queda Dando rutes, ey, quemando ruedas Mucha puta, poco amor